Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo videos y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden apreciar Zuleim y Oscar al día de hoy ya tienen 5 mil 900 suscriptores los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a ver qué tan activos se encuentran aquí como pueden ver su video más reciente tiene 3 días que lo publicaron y más de 42 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 5 días con más de 46 mil el tercero también con más de 46 mil el cuarto con más de 42 mil y su quinto video más reciente hace 3 días con más de 66 mil visualizaciones vamos a conocer cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno su primer video lo subieron hace 3 años y ya tiene más de 449 mil visualizaciones el segundo con más de 266 mil el tercero con más de 249 mil el cuarto con más de 142 mil y su quinto video con más de 190 mil visualizaciones todos estos videos los subieron hace 3 años lo cual quiere decir que tienen esta misma cantidad de tiempo subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares y bueno su video más popular al día de hoy tiene 449 mil visualizaciones el segundo con más de 266 mil el tercero con más de 249 mil el cuarto con más de 213 mil y su quinto video con más de 190 mil visualizaciones todos estos videos también los subieron hace 3 años ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos dice que al día de hoy ellos tienen 263 videos en total 55 mil 900 suscriptores más de 12.7 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en Turquía que se creó el 25 de junio del 2018 que se encuentran en el ranking 1438 en Turquía y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores han tenido altas y bajas sin embargo podemos ver que en los últimos 30 días se han incrementado en un 14.3% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 800 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 11.5% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan las 673 mil visualizaciones vamos a tomar como dato base este último valor para poder proceder a hacer el cálculo recordando que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el CPM y nos da un total de 673 este valor lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 336 este dato lo vamos a multiplicar ahora por el CPM tomando en consideración en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes puede que el CPM de este canal ronde los 3 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 1010 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 673 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 168 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 2700 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México y en pesos mexicanos podrían estar generando alrededor de 20.237 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez ellos puedan estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós